hola qué tal somos amigos de banda y queremos invitar a toda la gente que se una a la página de bailes en estados unidos te lo recomendamos, súper recomendado, saluditos a toda la raza y queremos invitar a toda la gente que se una a la página de bailes en estados unidos y queremos invitar a toda la gente que se una a la página de bailes en estados unidos y queremos invitar a toda la gente que se una a la página de bailes en estados unidos y queremos invitar a toda la gente que se una a la página de bailes en estados unidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva México, cabrones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Un hasta luego! ¡Decordamos que se ven divertidos con nosotros, con el chambo de Sinaloa y con las demás artistas que estuvieron aquí con nosotros y con un espalho por ahí que hicieron gracias a todos y cada uno de ustedes! ¡Síganse a pasar un chingón! ¡Con cuidado cuando vayan a sus casas, por favor! ¡Se han manuelos, no manejen! ¡Mejor agarran el nudo de roguete chimado al ramos! ¡Soy en San Marta! ¡Ay, Pedro! ¡Con el primo él! ¡Existe! ¡Que lleguen a sus amigos y salvos a sus casas! ¡¿De qué sabores?! ¡Con esto no nos despedimos! ¡Nos amigos tenemos! ¡Los vamos a trabajar! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga!